El hermano de Efraín Ruales rompe en llanto al recordar que hace apenas una semana el mismísimo presentador ecuatoriano aún seguía con vida. Actualmente el hermano de Efraín Ruales se pronuncia nuevamente a través de las redes sociales y en esta ocasión para enviar un mensaje completamente conmovedor a todos los fanáticos y las personas quienes han seguido de primera mano toda la situación que se ha presentado en los últimos días. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos desafortunadamente hace exactamente unas semanas perdimos a un influencer quien se ganó el corazón de una audiencia no únicamente en Ecuador sino prácticamente a nivel internacional. Él realizaba cierto tipo de vídeos donde en algunas ocasiones agarraba ciertas cosas de comedia y pues evidentemente esto representaba muchos insights con los que los seguidores de él y muchos fanáticos hacían clic. Sin embargo pues la semana pasada se presentó la situación en donde él estaba regresando a su casa y de repente llegó una camioneta a su lado y pues simplemente le quitó la vida. Sin más explicación alguna pues en ese momento Efraín Ruales dio su último respiro. Para cada uno de los miembros de la familia fue una situación bastante complicada porque simplemente los llamaron en un momento y les dijeron Efraín Ruales está sin signos vitales en tal calle así que vengan a reconocer el cuerpo. La primera persona que llegó fue nada más y nada menos el hermano de Efraín Ruales y pues en ese momento rompió en llantos y gritó a montones porque no podía creer lo que estaba sucediendo. Este mismo hermano guardó silencio por más de una semana y el día de hoy se pronunció prácticamente a realizar una denuncia pública y también a darle un último adiós a su hermano. De hecho este mensaje lo comenzaría diciendo. A mi chiquito, mi hermanito, ¿qué fue lo último que pensaste? ¿Será que en tus últimos segundos se te pasaron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente? ¿Será que esto pasó a mayores? ¿Será que te preocupaste por nosotros, por lo que estaba sucediendo? ¿Por qué te hicieron esto? Quedan un mar de preguntas sueltas. Amigos, les comento, en esta situación se han manejado diferentes teorías en donde algunas aseguran pues que básicamente a Efraín Ruales le mandaron a quitar la vida luego de que él denunciara pues varias inconsistencias por parte del gobierno ecuatoriano, incluso días anteriores a su partida, habían recibido ciertas advertencias bastante pero bastante fuertes que lo obligarían a informarle a su familia lo que estaba sucediendo incluso pues el mismo día que le quitaron la vida a él estaba dispuesto a hacer una declaración que básicamente lo silenciaron fue por esta razón. De hecho el hermano de Efraín Ruales continúa diciéndonos lo siguiente. Sé que esto marca un antes y un después en mi vida y en la de todos los que te conocieron y te disfrutaron. Fuiste un colchón para soportar la partida de Tonito, nos acogiste a todos en tus brazos, nos diste paz y nos hiciste fortalecer en la fe de Dios. Nos enseñaste que nuestro Señor Dios es más grande que nuestra aflicción pero ahora con tu partida nos dejas un vacío bastante grande que toda la galaxia y oramos para que Dios lo pueda llenar. Quizás un paro cardíaco, una enfermedad nos hubiera enfrentado a una resignación de la voluntad de Dios pero la forma en la que te quitaron la vida nos deja muchísima sincertidumbre, nos deja desconfianza, vacío y más vacío social. Pedimos justicia por lo que te hicieron aunque eso nunca llenará el vacío que dejaste con tu pronta partida. Definitivamente esto es un mensaje completamente devastador y pues Pablo Ruález termina este mensaje pues haciendo un llamado a todas las personas quienes todavía tienen a esas personas, a esos seres queridos a su lado y dice a los que están leyendo o escuchando esto ya llamaste a tu hermano, ya lo abrazaste, le dijiste cuánto lo amas, ya lo perdonaste, ya le planeaste algo para este fin de semana. Hazlo ahora, no pierdas ni un minuto, yo pido a gritos volverlo a ver, volverlo a abrazar, decirle que lo amo, decirle que más hermano te amo, sí. Todos me van a decir que igual me escucha pero no es lo mismo, lo necesito físicamente. Amigos, esta situación fue completamente lamentable, el mundo entero llora la partida de Efraín Ruález y como lo dice el mismísimo Pablo Ruález, me encantaría saber si ustedes ya tuvieron un acercamiento en estos días con sus hermanos y sus familiares más queridos. Recuerden que estamos en tiempos difíciles y que es el momento de demostrarle al mundo entero nuestro amor. Me encantaría saber sus opiniones aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.